Ahí va, ahora Ahí lo que esperabas, lo que esperabas Ahora busca la chata, la chata que engancha, la chata que pasa, sigue la chata, bomba Busca Tazaico, pase Tazaico, se viene el guachi, el guachi que se mete, el guachi va Por ahora, el marcador 0 a 0, segundo tiempo Tiene Chuchu y Herrera, buscaba con el chino Va el chino, el balón para la avispa, busca Angulo, el balón de Angulo, pisa Angulo La saca por derecha para que venga rápido e intente el chino La va a llevar el chino Eder, busca con palillón, Sarabia, traslado rápido para que venga Renzo Pantorrilla Ramírez Otra vez con Eder, la va a buscar el chino Eder, la va a sacar desde el fondo el chino Vamos a ver que hace el chino, toca en corto para que venga Renzo, Renzo ahora para el chino El chino que traslada para Sarabia Oh, quería hacer un túnel y se escapa rápido con Tazaico Este es bueno, Tazaico la busca y ahora la trabaja con el guachi Rodríguez Lo trae a pasear aquí para que venga Angulo, rechaza pali Por ahora tío, 0 a 0, intenta más San Sebastián 0 a 0, vamos a ver si por ahí lo vemos a la pantera Jordi Pero vemos a Ulloa Ahí va Ulloa, ahora busca rápidamente Con Samuel la lleva a Pola Oh, la pollada tío, la pollada Está la pollada tío Rogelio Se llevaba a la chica de la pollada ¿Dónde está Imanol? Julito, Imanol, Imanol, a acercarse a la mesa Al señor Imanol, por favor, a acercarse al segundo que es Ahora va Chuchu y Herrera, Herrera le prueba Ha salido premiado el señor Corumba Parimba Y ahora va con Aguilar Juan Pablo Traslada para Renzo, amaga Renzo Busca por el medio, trabaja bien a la pincha por ahí Le regresa bien la chata Morey Va Morey, sigue Morey Y Morey que estaba por ahí, el balón que se complica Y ahora le va al ataque Renzo Pantorrilla Aguanta por ahí, lo mueven a Caremalo El balón viene para Chuchu y Herrera Y rápidamente viene con Yuliño El balón no ha salido Intenta nueve metros, mira lo que inventó Se metía en un callejón oscuro, tío Rogelio Así es, está terrible lo que está Yuliño Está encendido, Yuliño está repartiendo chocolate Y vamos a ver si en este segundo tiempo tenemos gol de la hora Yuliño está repartiendo el yoga bonito Este es Tazaico Este juega en la U, ¿no? Sí, Jairo, está Jairo Tazaico No, Piojo está en el primero de mayo No Sí, Guachi, era Guachi Tazaico, Malache, Obando, Alvarado No Así es Y en el arco Tizón Tizón Ahora va a buscar Tazaico Se escapa Tazaico Le va a meter la bomba Rebota ahí en Renzo Pantorrilla Es un tiro de esquina Gracias a las sandalias Dubae Recuerden que estaremos en los amigos de Dariel Campeonato Un campeonato que estará Y también, ¿dónde estarás el día de allá? Este sábado estamos en el relámpago de la Chata Morey Ahí está el relámpago de la Chata Morey Este día, sábado Y va a buscar el tiro de esquina Solo Atento el chino, era su palo Murió en su palo, tío Rogelio Murió en su palo, ¿no? El chino es Otra vez viene rápido la chata Tiro de esquina con las manos Lo dejaron solo Chuchuy Ahora se viene Tazaico deja El balón para Chuchuy El karma Lo movieron Al gran Z Lo movieron al gran Z Radical No quiero momentá Que rebote el balón hace rato Es una colchoneta, tío Rogelio Ahora vamos a buscar Va el chino Va a salir el chino Con paciencia Con criterio ¡Le prueba! ¡Gol! De Juan Pablo Sarabia Apareció Palillón Para meterle el taco Y le metió el taco Para mandar la besada a las redes Y pone San San Sebastián Pon el primero Palillón, te dije Palillón es el crack aquí Esta es su casa Esta es su losa Palillón es uno de los De los Más referentes Aquí en la arcada Y se juega todo Y mira, va el piojo Uy, estaba el piojo Tío Rogelio ¡Qué gol marcó! Le metió el taco A los coques Y golaón del Perú ¡Pero qué taco! ¡Qué nivel! Está Palia Sí Está jugando muy bien Y ha firmado para La Pepita Ahora sí Va a buscar Sí, sí, sí ¡Está! ¡No! ¡Oye! ¡Oye, Yuliño! ¡El yoga bonito! ¿Dónde lo dejaste? ¡Ay, ay, ay! Yuliño Mira, Yuliño No estuvo atenta La jugaba No la pudo pescar No la pudo pescar No le tuvo fe 1 a 0 Estaba buscando, ¿no? La escalera Pero no pudo encontrar Ese pase A la red Va a sacar la Eder Le está ganando San Sebastián 1 a 0 El gol lo hizo Palillón Se lo comen a Palillón Viene y está ¡Saico! ¡Está! 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 ¡No! El balón Se vuelve loco A la gente de Yevios Eso Eso Ya van dos Ya van dos Tío Rogelio Eh, eh, eh Ya no lo puede tocar El chino El chino de verdad No lo puede tocar Ya, no se vuelve loco Vamos, ya está Vamos, ahí está el tío Helio Observando Le va a hablar Helio Aquí, ¿qué? Falta mucho tiempo todavía Ya estamos en 175 Podemos llegar a 200 Por favor, tío Rogelio Dile algo A la batería serie La hora de yapeo Oh, que llegué La hora de yapeo Por ahí he visto un sticker Muy, muy curioso Viene Chuchu y Herrera Herrera que filtra el balón Otra vez que rebota Y se va lateral, lateral ¿Lo empata o no lo empata? ¿Cuánto está pagando el empate? Imagínate Los últimos cinco minutos Que se van a vivir Ah, y todavía falta Y ahora se viene Yuninho Con el yoga bonito Sigue yoga Lulinho Toca para Guachi Guachi que regresa Este es Jesús Herrera Toca ahora Se muestra la chata Y la chata que la lleva Agarra la bandera Quiere filtrar Este es Ulloa Oh, mira el yoga Que metió Ulloa Una cosa de locos Tío Rogelio Ahora viene Tazaico La chata Sigue la chata Ah, vuelta para afuera Tío, toda tuya Así es que vamos todavía Ahora propone Busca el cuadro de Yembios Toma activo La marca Tintín Espora Tintín Espora Tintín Espor Y ahora se viene Tazaico Sigue Tazaico En pase 3 Me quedé en el pase Rogelio Escúchame Le dice El chino es De la Renza Pantorría Ahora lo van a tirar Para que venga El piojo El balón Qué importante Qué falta Cómo falta Este, digo Chiqui Morán El Chiqui Morán Siempre La autoridad Uh, arma en una pared Viene con Jorge Está Ay, ay, ay La que buscaba Los fenómenos Y se escapa Herrera Herrera Se le quedó el balón Ahora Yuliño Rebota ahora Tazaico Mete la cabeza Otra vez con Herrera El balón que la va a recuperar Junior huyó Así huyó El de Villamaría Que viene Y ahora viene con Uh, qué pasa El taco Que metió La El piojo Aguilar Tío Eh, ya está Ya está No se duerma No se duerma Señor Me quedo con el ambiental Señor Este Yo me quedo con el de la gelatina Mira Se ha quedado traumado El de la gelatina Está reclamando Él también Está feliz No sé qué tiene Él también está reclamando Hacia un penal Hacia un peso ¿Ya? Ahí está Ahí está Rezo Panto Ría Se vuelve loco Pizza Oh Esto va a ser chocolate Y ojo Los nobles Están viniendo Perfil bajo ¿Tú crees Que este sea El campeonato De los nobles? El que va a perfil bajo Otra vez Andrés Otra vez Andrés Ahí Tazaico se tomaba Con Junior Y ahora viene rápido Convide El chino Rechaza con todo Por ahora 1 a 0 El marcador ¿No? 1 a 0 Va ganando San Sebastián El gol lo hizo John Palillón Palillón Sarabia Juan Pablo Se la pide Ahora Renzo La manda Para que venga Y ahora Renzo Y una falta Para adentro Una falta Para adentro Es una falta Para adentro Que va a buscar Samuel Abispangulo Agradecemos a todos Los que están en vivo A los que se están conectando Que le den compartir Después de este partido No se vayan Se viene la buena pizza Con Motonexa Un partidazo Tío Rogelio Viene el chino La cuelga por arriba Chuchuy La casa Chuchuy Y ahora Viene Herrera La pone al piso Chuchuy Herrera Va a salir desde el fondo El portero Del Jembi Ozzak Del tío Helio Y ahora quiere filtrar El balón Va para el guachi El guachi Que quiere llevar No entrega otra vez Segura Para que venga Chuchuy Chuchuy Que busca el espacio Decide por izquierda El guachi Que aguanta la marca De Ulloa Otra vez viene con Chuchuy La rota para la chata La chata Que la lleva ahora Para el guachi El guachi otra vez Que regresa para Chuchuy Chuchuy Que la filtra Ahora aparece Rechaza con todo La vispa Por ahora El marcador Lo estamos viviendo 1 a 0 Tío Rogelio 1 a 0 1 a 0 Y todavía Los dos Le siguen valiendo En el área Adentro Va Tazaico Le cortaba el balón Ahí Tazaico Que es lo que dice 5 Ahí lo que esperaba Lo que esperaba Ahora busca la chata La chata Que engancha La chata Que pasa Sigue la chata ¡Bum! Le metieron un vaso Lo despertaron otra vez a Radical Lo movieron a Radical Último 5 minutos Gol de cualquier lado Sin prácticas 5 minutos Ya la llevo al rincón A dormirla un rato A dormirla un rato Aquí en el templo De la Arcade Estamos en la Arcade Aquí para todos ustedes Ahora el balón Va por arriba La mata de pecho Chocolán Sigue Chocolán Dos balones En el campo de juego Tío Estarás en duelo De campeones Dos balones Radical Ahora Busca Tazaico Pasa Tazaico Se viene el guache El guache Que se mete El guache ¡Va! Vamos Todavía falta Claro Muy bien Inteligente Chuchuy Inteligente Chuchuy Inteligente Chuchuy Claro que sí Vamos Mire lo que hace Chuchuy En serio Roquelo Se lo empata o no Vamos a ver Yo creo que Inteligente lo que hace Chuchuy No compra el juego Y pide que se retire Es que falta Todavía son cinco minutos Claro Están calientes los muchachos Todo puede pasar Pero ahí Con todas esas revoluciones Muy claro Chuchuy Para retirar a sus compañeros De ahí ¿No? De la pelea Tío Rogelio Así es Se ve Lo profesional Que es Chuchuy Está Tazaico Este es Tazaico Tazaico para Herrera Herrera busca ahora Y toca con la chata Morey Regresa Morey Morey que pide Otra vez le sale Palillón Otra vez busca con Herrera Herrera que la lleva por el medio Trabaja para la chata La chata que filtra La roda llega Ahora 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 Ay, ay, ay Ahora Y ahora Lo arriconaron a Portachona Miren mi tío Marcos Cómo disfrutan A ver Llámalos Bien, le cobró penales Espero que le cobró penales Se vuelve un loco Chocolata Estamos conectados ahí Esto se volvió una locura El templo ¿Esto suele pasarte? Así es Para ser campeón Tiene que jugarte todo Aquí Chuchuy sacó a todos Chuchuy sacó a todos Chuchuy nuevamente tío Chuchuy nuevamente Los dejaba con el ambiental Por ahora Uno a cero Gana San Sebastián Este es la chata Morey Va a buscar la chata Tiro de esquina con las manos Vamos a decir La pelota parada La pueden abrir Y viene Herrera Buscaba Chuchuy Balón es lo que pide Balón, por favor Ahí está el balón Parece que tuviera Con micro Tío, estoy pidiendo el balón Ahora viene Guachi Y bomba Y bomba Está Herrera Hay una falta Tío, creo que entró Y ahora viene Rodallega Sí, Rodallega Tazaico Ahora va a buscar Tazaico Este es la chata Morey Le va a probar No, filtra el pase Pelea con todo Samuel Lavi Pambu Lo que rechaza Viene Tazaico Le revienta Ahora Viene ahora El balón para que busque Jambios Lo quiere ganar Jambios Y ahora busca rápidamente Con el Guachi El Guachi viene para la chata La chata que se saca la marca Ahora va a buscar La chata la pide No hay nada Juega Ahora va a buscar La duerme un poco San Sebastián Tío Rogelio Lo que se vive aquí En la Arcata Dije la voz Vente, vente Dije ¿Y a dónde nos vamos ahora? Aquí Allá Allá Tío, después de esto ¿Quién se viene? ¿El grupo Vinda? Vinda Vinda Le echamos Vinda Estamos aquí con mi tío Rogelio Ahora viene Samuel Abispangulo Angulo que viene Ahora aguanta por el Chocolán Lo aguantan a Chocolán Le van a robar al Chocolán Le quitan el balón Y ahora cae al suelo Y se viene rápidamente el Guachi El Guachi que va a buscar El Guachi que pisa Filtra el pase Lo encuentra solo Ahí la Samuel La Cuelga Un partidazo El que se ha vivido Un partidazo Ahí lo contiene Se va a visitar el equipo De motones Y la buena prisa Cortamos aquí la transmisión ya, ¿no?